hola 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 saludad perros estoy terminando la mina va a ser un episodio de terminando la mina de verdad sí porque me salen los huevos bueno a ver quizá a quien no le interese lo adelantas un poco y ya está este lo dice un poco cuero tenemos cuero tenemos cuero adelantas un poco quizás sea el capítulo entero dice carmel por favor que vocaliza bien el saludo aquí no te quejas lo que hago con la boca e igual se queja de eso aquella hijos de puta pero está aquí la guacha en directo seguro que llevaba un buen rato le gusta ver los directos de minecraft jolín jolín de la marta que se ponga a ver los vídeos de mancro las luces que tengo aquí en mi chami debe el necesito nada de ti se puede decir ya tomar por el culo obsidiana donde anda aquí Habemos mesa de encantamientos Carmen, pregunta a Ángel Si mañana tú puedes No le digas nada A ver Si mañana te podemos invocar Tengo un problema Bastante gordo además No sé si escuchan los niños de abajo Pero al final voy a abrir la ventana y voy a decir A callar Si que se oye un poquito Gracias Germen por estar aquí Está la Está la mosquita abierta así que les puedo gritar Panda, ¿dónde meto Names de encantamientos? Nada San Juan San Juan Absolutamente nada No sé ¿Te imaginas que la tiras ahí y se deja? Ay que miedo Quedarme en mi casa y morirme del asco Tengo una librería solo Perfecto Pero esto no es simétrico A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfecto La puedes poner aquí en medio Pero No da Tiene que estar aquí No, puedes poner aquí Hombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Necesito Yo necesito Muchas antorchas No sé Deja de decir No sé De verdad O sea Pero va a estar aquí Bueno esto va a ser horrible Me llamo María Oceso Soy cajiturna Vegetariana Animalista Ya está Ya ha puesto esto Animalista Falajista Animalista Falajista Falajista Ay Falajista A ver que me ve de mal Cascón de mal ¿Ese video no lo habéis visto? Sí Ese es muy viejo Pipa paparo Pipa paparo Sí que voy a poner un plugin Un plugin que ordena los cofres Y me lo vas a agradecer mucho Minecraft purista Ángel Hemos hecho TPs ya Purista No, no, no No lo pongas No lo pongas Cel No lo pongas Porque lo que tenemos que hacer es ¿Cómo se llama? Blablabla Para papá ¿Vale? ¿Se entendió? Eficiencia 1 Menuda mierda No lo pongas Lo que hay que hacer es Lo de los cofres que se ordenan solos Con el Con lo de filtros y todo eso ¿Pero eso es lo que ha dicho? No Ah Ah, dices lo del Lo de eso Pero eso es como Una cosa muy grande Ya, pero Así Puedes subir Puedes subir Que esté de noche ya Dice Carmen que Si se llama mi madre La mía Si se va a su madre Pues ya Va a dormir Hostia vela Boys, boys, boys Que me pega Menudo ofertón Yo también estaba mirando el mismo Puta, que ofertón ¿Eso de qué es? Es un meme de Woofie Pudo que me han dicho Madre mía Oye, una pregunta ¿Esas puertas no son como muy useless? ¿Muy qué? Useless O sea, en plan de poco efectivas Porque ¿Qué puertas? ¿Qué dices? Las puertas de la casa Porque si aparece un zombie Un creeper No, no está hecha para evitar Que nadie salga Está hecha para decorar Exactamente Si aparece un zombie Y tenemos problemas más grandes Ah, vale Yo no digo nada Bueno, yo me salvo del Minecraft Decorando la mina Decorando la mina Cobro tres pavos la hora Decorando la mina Me he quitado del streaming Hasta luego Maripilin Igual vuelvo luego A streamer después de cenar Nunca se sabe Pero que no sea esto Si no estamos nosotros Imposible No, no Voy a streamer Un mapa de aventuras Muy guapo El diversity ese El diversity 3 Está muy chulo Hombre, yo he visto Pero puede pasar horas así Está muy muy chulo Es súper largo Es hiper largo Ay mía, que ganas tengo De un pico con eficiencia Creo que llevaríamos Como cuatro horas Tío, jugadas Hay aquí un pico Con eficiencia Pero es que Por favor No, es que Necesitamos Más caña de azúcar Para hacer más papel Para hacer más libros Para hacer mejor encantamiento ¿Dónde está el pico? Me voy No Que se puede hacer Adiós, Cel Que se puede hacer Pero que no lo he hecho Ah, por Espérate, Cel Dame los diamantes No Por si acaso Podemos mejorar los libros 36 esmeraldas Por una campana Hijo de puta Que se ha tirado Están ahí en el cofre Solo hay dos Tú tienes cinco en el inventario A mí no me engañas Tengo tres Tengo tres en el inventario Pues suelta los tres, perro Josema, aquí Toma, anda, cállate Que aquí hay otros dos Así me gusta Pero, escúchame, Josema Que aquí hay otros dos Los tengo en la mano Los tengo en la mano Escúchame Si te vas a hacer un pico de diamante Verás No lo uses para romper bloques Porque no tiene ningún sentido Adiós O sea Si tienes que arreglar las escaleras Hazlo con picos de hierro Y ya está Porque si haces un pico de diamante Y lo gastas en quitar piedra No tiene ningún sentido Son gastar diamantes por gastar Dame un diamante Vale Por favor No rompas las escaleras Con ese diamante O sea No Porque es gastar por gastar Te haces 50 picos de hierro Que son 20.000 veces más baratos Y sales ganando Vas a hacer lo que tengas la gana Como siempre Joder, Josema, tío ¿Dónde está la mesa de encantamientos? La tienes arriba También Gastar Lapislazo Y tus niveles para nada Eficiencia 1 Y rompibilidad 1 Eficiencia 1 ¿Ves? Es que nivel 1 Es que no hay No hay ni siquiera Mesas de encantamientos De estas Hay que hacer más librerías Pues vamos a buscar más librerías No hay librerías O sea, sería pillar Mira Caña azul Eh, terminamos Escúchame Terminamos la mina Entre los dos Y nos vamos a explorar Pero es que hoy quería hacer otra cosa Terminamos la mina Entre los dos Y vamos a explorar Esta es mi capítulo ¿Pero qué quieres hacer aquí abajo? Solo quiero esto Mira Quitas la piedra esta Y pones piedra de esta Pa' quedar claro, ¿no? El impacto es feísimo Te lo voy a decir Ya se arreglará Pero bueno Es tu vídeo Confío en que en mi próximo vídeo Me harás caso a mí Sí ¿Confías? Ya, ya, ya No está pagado estos chicos No está pagado Yo no sé en qué momento Dije Voy a dejar de tocar mi instrumento Pa' jugar a videojuego ¿Tocamos el instrumento? Si los cojones Sonaban bastante bien, la verdad Pero hay que buscar eso Animales Y si hay vacas cerca No tenemos lazos, ¿no? Claro que no tenemos lazos No tenemos slime No, no, no tenemos lazos Pero no tenemos slime Voy a subir un poco La persiana Porque vamos No tenemos slime Así que Entonces no podemos mover vacas A unas malas siempre podemos peer 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 Ojo, eh Peer, peer Cochinate A unas malas siempre podemos pedir un deseo A los dioses micraftianos Y luego sacrificar No se tiene ningún tipo de deseo De nada De absoluto No hay ¿Qué dices? ¿No? ¿No? Madre mía, Josema Pero que esto es un coñazo Que nadie quiere ver esto en un vídeo Que la gente lo pasa Que no pasa nada Josema Por favor Vamos a hacer otra cosa Que yo esta noche Me voy a poner a hacer otra cosa Esta noche lo hacemos fuera de cama Pero ahora estamos en cámara No hagamos esto Esto es absurdo No tiene ningún tipo de nada A mi me gusta Ya, pero Josema Si me convences No Vamos, va No, no Si hombre Quieres que me quede hablando Mientras hago esto Si me convences Claro, convenceme No hay forma de convencerte Más que es inútil Es ridículo Y pierdes tiempo Es lo más ineficiente que hay Si hay Hay un orden Para hacer las cosas Que orden de factores Y altera el producto Hay un orden de hacer las cosas Que será mucho más eficiente Dime 3 Si nos vamos a explorar Si nos vamos a explorar Tendrás encantamientos Prácticamente infinitos Y puedas tener la eficiencia Que te dé la gana Ya me Ya me Ya me vas comprando Ya me vas comprando Toma tu tercer argumento Paso de ti Hijo de puta Es que Josema Estás haciendo un pasillo De mierda Cuando estamos en Minecraft Voy a hacer 20.000 cosas mejores Dime 3 Paso de ti Vale va Vamos a dejar las cosas En los cofres Y vamos a A explorar Pero Deja tú las cosas Que le tengas que dejar Ah Te vas tú por tu parte Y yo por la mía Eh no Vamos juntos Pues entonces Que te estás dejando Eh Espérate Antes de irnos Ángel Eh Vamos a Esto La hoguera esta Que hoguera Que dices Que me ves la piedra La hoguera esa Vamos a hacer una torre Para que la gente lo vea Apúntate las coordenadas Ya pero es más bonito De mi manera De verdad vas a hacer Ay dios Me mato Me mato Me mato Me mato Sí claro que te matas José Emma Claro que te matas Me mato Me he matado Me he matado Yo pensaba que no Pero sí Efectivamente me he matado Te he dicho yo Ya Ya sé que me lo has dicho ¿Dónde está el zombie? ¿Oís un zombie? Eh Sí está debajo Ah Es verdad lo dijiste No Si aún se pondrá A hacer Bergerías No no Es solo simplemente Por saberlo Que necesito Uno en medio ¿No? ¿Uno en medio ¿De qué? Porque yo quiero hacer Una escalera Necesito uno en medio Porque así será ¿No? Hacia arriba No sé No sé que leches Estás haciendo Pero no me interesa Vámonos Ay de verdad Parisa gitana Es que no sé Que estás haciendo Vámonos Esta noche Le doy directo yo Por cierto Si nos ponemos A hacer cosas Fuera de cámara Lo haré en directo Y haré un episodio Larguísimo Esta noche Yo me voy a dormir Bueno Pues cuando hagamos Cuando hagamos Cosas fuera Yo no puedo grabar Ni hacer nada por la noche Cuando hagamos Cosas fuera de cámara Bueno Será entretenido De cojones De mí a vacas Muy bien Están muy cerca Pero no las podemos llevar Pues vamos a buscar Alguna manera De traerlas No es que Solo hay una Que es slime Para el lazo No mates a los perros A nada No mate nada Ángel Nada Si es que no hay manera De llevárselas Pues vamos a buscar No 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 Vamos a cosechar A matarlas Y ya está No 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 Te tengo una idea Coño Que idea Necesito vallas Y cubos de agua Si hombre Y vas a llevarlas Hasta allá Me cago en la puta Ángel No las maten A las vacas Mi episodio Yo llevo las vacas Vale Si quieres hacerlo Con agua Que remedio Matarlas y aparecerán Los animales Respawnean Sabes Cállate Ok Habéis traído Agua No hay agua infinita Ahí Ah Pues eso quería ¿Qué eso quería saber? Lai Lai Necesito Esto ¿Cómo se hacían? ¿Pero de verdad Vas a hacer eso? Me cago en Dios No te pregunto De verdad ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Qué hacemos mejor que eso? Dímelo Dímelo Ir a otro sitio Matar las vacas que hay a lejos Y ya tienes un montón de cuero Seguir explorando A ver si encontramos un chum de slimes En el chum de slime tenemos el slime finito Bueno Traer vacas con agua Vámonos porque te vas a estar quejando Así que vámonos Es que van a ser 40 No, no Hombre Yo me iría a mi cuenta Si quieres hacerlo Son 40 minutos en los que vas a traer 4 vacas ¿Qué quieres tú, compañero? ¿Dónde estás? No sé Aquí de repente Que se me ha plantado delante de un aldeano Se está haciendo de noche Así que Como de noche Sí, bueno, vale Vale, pues espérate En lo que esperamos a que saca de noche Me vas a ayudar Y ahora nos vamos a donde tú quieras ¿Pero a qué? A esto ¿A quién? Tráeme una puerta de madera Ya es de noche Aún no es tanto de noche ¿Cómo que no? Sigo viendo el sol Es de noche fortísimo ¿Fortísimo? Fortísimo Fortérrimo Fortuariamente fuerte ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más fea está haciendo el solo! ¿Pero la has visto terminado? Josema, es un pedazo de... Es de noche A dormir ¿Y qué tienes? Es un falo de piedra Es que no sé qué Josema, duérmete, anda ¿Te mato? No, no Sí No, desde donde estabas, no A sobar Sobatorium Hora est Uh, ya subí un vídeo Vale A por vacas Voy a dejar las cosas en los cofres Y nos vamos Ay Nos hace falta mucha caña de azúcar Es que... Yo queríamos... Espérate, espérate, espérate Eh... Tien... Sí, con uno valdrá bien Ah Espera, voy a hacer una cosa La que hacen no está mirando Esto luego se recoge, eh O sea, se arregla Pero mira What? Ah, eso no es al lado de esos urces de agua Si no, no vale Jolín, maliente mierda Vale Ah Ah Ah, vale ¡Ahí va! ¡El pedecil! ¡Ahí va! La han matado ¡Ahí va! ¡Se me ha escapado! ¡No! Pues corre, corre, corre Te trae un cubo No, no, ya, ya Ya no hay nada que hacer Ya se muestra Bueno Se lo enterraré Lo han matado, Ángel Se ha desgraciado Se me ha escapado ¿Pero qué haces? ¡Pues intenta salvar al puto pez! Eso es lo que he quitado yo Mira ¡Mierdas! ¡Eh! ¿Qué? Sí, ya Dos nada más Da igual Vámonos Hacia lo desconocido Tengo las coordenadas apuntadas Así que no pasa Eso es bueno ¿Dónde andas? Andando Toma Una llama Sí, esa es la llama Que te hemos dicho 50 veces Que es del Del vendedor Pero que no está el vendedor Ni la llama tampoco Ya, ya Está grabando tú, ¿no? Sí Vale Buscamos Vacas Y slimes Pero slime no creo que vayan a aparecer Así que vacas Slimes Pantano Ya, pero Pantano mal ¿Por qué? Mira, vacas Sí que hay un montón de vacas Es que podemos matar Bueno, pero Podemos aprovechar y buscar un pantano, ¿no? A ver, con que no nos vayamos a Tunte Aquello es hielo No me lo puedo creer ¿Hielo infinito? No puede ser Sí ¿Aquello es hielo? No puede ser ¿Me ves? Si estás ahí Aquello no puede ser hielo No puede ser No me lo creo Es un pueblo de hielo Es lo más gratificante que hay ¿Es hielo infinito? Hasta luego, gilipollas Vas a embarcar Espérame, espérame, espérame Aguarda, guarda, guarda ¿Qué? ¿Qué decías? No te escucho desde aquí Desde aquí no te escucho Lo siento, Ángel Hostia, pero es una casa ¿Que tenemos hielo infinito al lado de casa? Pero que eso es una pasada Ángel se rompe ¿Dónde estás, Ángel? Llegando Me recojo, va Sube Que sí, que sí Que hay hielo infinito Qué guapo No, no es hielo infinito Sí Es hielo solo Solo es hielo Solo es un iceberg Vaya No son los ¿Y aquello? No, es solo nieve y hielo No son las Las ice Que es diferente, coño Ah, no, no, no Sí que es Sí, sí Esto es hielo Pero eso sí que es hielo azul Sí, sí, sí Tenemos hielo azul Tuma Un oso polar No le ataques a la cría O la madre te atacará Josema Ven aquí Me he quedado como el Titanic Me cago de la puta madre Uy, tú eres el que lleva la barca ¿Dónde estás? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que dónde estás? Aquí en el hielo Estoy en el hielo Y yo no te veo Donde me has dejado Es que hay mucho hielo Donde me has dejado Es que yo no te he dejado A ningún lado ¿Te has bajado tú, gilipollas? Pues donde me he bajado Ya, pues anda que no Y ya te veo Al principio del hielo No saltes al agua, eh Que es malo Sube Sí Esta fresquisa Madre mía Lo del Minecraft Berrock Está rotísimo, eh El otro día vi un vídeo Y es en plan de buff De que va muy bien Bueno Es Minecraft Bien hecho desde el principio, ¿no? Todo este hielo Todo, absolutamente todo Hay que quitarlo Todo Todo Para hacer los caminos Para ti Pero que hay un montonazo Madre de Dios Qué bueno Me hace falta más cerveza, señores A ver Ahí hay un bioma de nieve Ay, Josema Estar aquí los dos junticos Ni me toques Me está poniendo muy palote Te estoy tocando así Con los piececitos Si lo miras bien Te estoy así rozando Los piececitos del culo Me he empezado a tener Topa Aurel Lagan Ni me menciones eso Mira, el desierto No, o sea Están bastante bien La verdad Me he visto tres happy Eso ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso ahí? ¿Eso? ¿Esa madera? ¿La ves? ¿Esto es madera? No, ojo La de la derecha Subnormal Josema Hay un montón de madera Ya, ya La estoy viendo Pero que me queda flipando ¿Sabes lo que más miedo Me daría de Minecraft? Es un barco Vamos para abajo Hasta luego Hostia Pues sí que está guapo Está entero Sí, sí Nos vamos a morir También te digo Bueno, no Aquí hay aire Aquí hay aire Ah, no Eso hay aire en la puerta Eh, mapa el tesoro Ten cuidado Que si te ahogas No te recuperas Adiós, Ángel Intenta que estás en un sitio Donde puedas recoger tus cosas Sube para arriba A la... Bueno, ya las he pillado todas No puedes... Las he pillado todas Ya, ya Pero que si no puedes... ¡Ay, que estoy bajo el hielo! Am un TP rápido Am un TP rápido No, ya ha salido Ya ha salido, ya ha salido Ya, pero que no sé Que se ha congelado todo ¿Cómo que se ha congelado todo? Que se ha congelado Que si no puedes hacerme un... ¡Ay! Toma Toma ¡Espera, espera, espera! ¡Que se va! Ya, 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 ya Espera Te lo voy a tirar aquí en la nieve ¡No! ¿Qué es eso? Es un normal ¿Qué es eso que suena? No quieres algo Ah, un Drawned Es un Drawned Hay Drawneds aquí Este mapa ya lo hemos visto Que vas a morir otra vez Pa' luego, Lucas O sea, que he cogido todas tus cosas Que están aquí Se mueren ¡Que me están atacando! Claro Y si sales del agua no te ven Mira, ves Si sales del agua Se meten pa' abajo Escúchamelo a di También es que somos nosotros Muy listos metiéndonos aquí Cuando se ha formado Se ha formado el hielo encima ¡Qué guapo! Eh, Johnny Es que tenías tantas cosas Yo que sé Escúchame Pechera Patacas ¡Ay! Supongo que alguna cosa más A ver, ¿cuántos Has cogido un cofre A debajo? ¿No tienen ni pechera Ni pantacas Míos? Eh, no No jodas Porque están debajo Cuidado con los Drawned, eh Es que sin respiración Esto es bastante fastidiado Vale, ya no hay nada más Ya no hay nada más Olvídate Sal, 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 sal A respirar, respirar, respirar A respirar, respirar A respirar, respirar, Josema Qué guapos Los osos polares Josema ¿Sal? Ya ha salido, ya ha salido Vale, vale, vale Voy a piñar aquella caña de azúcar Que hay allí Este es guapo Los osos polares pequeños, ¿no? Sí, o sea La cosa está en que No vale empanada Pero si matas a la cría La madre te ataca O sea, si matas a la madre También, pero a la cría ¡Ah! No ¿Eran los osos polares? Eran los osos panda, perdón Los osos panda Se constipan Y sueltan slime O sea, sus moquetes son slime Pero eso es el oso panda No el polar Así que no nos vale Vale, pues vamos al barco Y nos vamos de aquí Tampoco hay mucho más ¡Uh! Que están todos mis hijos De aquí abajo ¡Eh! No se han podido hundir, ¿no? ¡Que me viene a atacar el oso! ¡Que no lo he hecho nada! Ángel, adiós ¿Dónde estás? Ángel, adiós Ángel, adiós ¿Dónde estás? Pues recogiendo mi... Que no sé por qué me ataca este, mierda ¿Pero estás bajo el agua? ¡Que no! ¡Que estoy aquí, gilipollas! ¡A tu derecha! Pues, chico ¡Que estoy tocado! ¡Que estoy tocado! ¡Que me mata! ¡De un golpe me mata! Voy para allá ¡Pum! Espero que ahora los demás no nos ataquen Creo que no son como el zombie Big man Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? No, aún no ¿Por qué? Porque debajo están mis cosas Jolín, Josema Mira qué cosas ¡Uh! Así que me atacan todos los osos Sí Pero es por acercarme a la cría, creo Si te acercas a la cría Puede ser ¡Oh! Y ahora está triste la cría Pobrecita Porque ha perdido su madre Josema Todas tus cosas te las he dado yo No, ya las encontro yo Ya está, vámonos Pues va Mira un mapa No, lo he tirado yo O sea, ya lo tenemos Es el mismo Es el mismo tesoro Mmm ¿Ya? Bueno, pues lo has cogido Bueno, lo he cogido Yo, espera, lo tiro Llevamos 26 minutillos Bueno, da igual No llevan nada No llevan lana, ¿no? No van a atacar No, pero no van a atacar al pueblo Si no estamos allí Así que da igual O sea, no está cargó ahí Pasa por ahí abajo ¿Por ahí? Sí, yo creo que se podrá, ¿no? Hasta el otro lado Sí, sí Pasa Ah, pues no Ahí va, nos vamos a quedar En callos en el hielo Tú y tus putas ideas de bombero Ay, Dios Que vamos a quedar en callos en el hielo Que por la noche salen los drownets ¿Tienes comida? Sí, sí, tengo comida Pero cruzamos Eso intento Pero ve Pero salte de la S José, me salte de la barca Y ven para acá No hace falta de lado directo Pilla Corre, corre, arranca Arranca, mierda Ah, que ahora piloto yo, ¿verdad? Ahora, pues... Uy, perdón ¿Para piloto esto? Madre mía, de verdad Es como en el Apex Cuando pasas la... No veas al hielo Que en el hielo ni a más Pero bueno, sabemos que tenemos el hielo Jolín, pues anda que no hay hielo Me cago en la leche Sí ¿No quería hielo? Él tenía que saber esto Madre de Dios, cuánto hielo Pero, 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 por favor ¡Eh! Al agua, Ángel Ah, por la roca de Magna No hay bastante igual No, en el Nether hay mi... Que las cojas ya... Coño... Hostia Que en el Nether hay infinito de eso Agárrate Pero, 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 ahora Mira, caña ¿No bajo? No, no, no... Mira, con tu Creeper Acércate, Valente Que nadan Que nadan Pero bajo la buena hacen daño Los jojones Los jojones no hacen daño No se me sale ahí ¿Tienen la barca? O por eso voy Espera, que ha soltado pólvora Espera, espera, espera Madre mía, de verdad ¡No! Es que, bajo la buena hacen daño Es que no puedo ganar Este a dos corazones Madre mía, de verdad Uy, que te persigue un Drowner Los Drowner's tienen posibilidad De soltar el tridente Pero es como súper improbable que pase Vamos por tierra, va Me apetece ¿Sí? Pero por tierra va a haber bichos Bueno, vale Bueno Vamos por agua Me apetece Por agua hay Drowner's ¡Eh! 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 Falta luego No, que te estaba persiguiendo a ti además ¡Eh! ¡Pero es que no! ¡Que tú no puedes salir del agua! ¡Eso es ilegal! ¡Uh! ¿Estás escuchando eso? ¿Dónde estás? ¡Josema! Que hay que ir, es que ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Corriendo como un desgraciado Pero Oye Cabrito Yo no me quiero morir Vete al agua Eso estoy Eso estoy Eso estoy Vete al agua y pasa a recogerme Voy, voy, voy Al agua, al agua, al agua, al agua Corre, 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 corre ¡Hasta luego, Ángel! Ha sido un placer ¡Wow! Salta y te recojo en el aire No va a pasar ¡Corre, salta! Pero están lejísimos Se ha quedado con cara de... De frustrado Madre mía, esto es una cantidad de hielo ¿En serio? ¿Podemos cambiar ya de...? ¡Me cago en la puta, Ángel! ¿Qué? Tendríamos que haber cogido un mapa ¿A qué? Porque así sabemos más o menos por dónde ir Lo podemos ir actualizando todo el rato Te miro las coordenadas y ya está Tengo las coordenadas de la casa No las casas, sino en... Imagínate que estamos en un biomantero de hielo Se llegará el hielo Se llegará el hielo O sea, desde casa se llegará el hielo Pero madre de Dios, cuánto... Pero que esto es un humano A eso me refiero, que hay mucho hielo, coño Da igual, pero se va a volver De izquierda, 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 izquierda José me está dando la vuelta izquierda Vamos a pasar el hielo Desierto, selva... Es que el bioma es live No hay ningún... Mira, caña Más hielo Más hielo Si te iba a decir lo mismo No mires al negro José, ma... Lo estoy intentando mirar, pero no pasa nada No, no sé si se puede en este modo O no estará suficientemente cerca Vale, vámonos ¡Vámonos! ¡Eh! Ah, pues sí que se va a estar poniendo nerviosete Se va a morir en el agua Bueno ¿Tu puto problema? Su problema, ¿no? Madre mía, José, me ha pensado tan parecido Que casi podríamos completar las palabras en uno del... ¿Qué? Esto se me hace incómodo Esto que notas aquí clavadito no es mi hacha, ¿eh? Bájate del barco Mira, a la izquierda, caña azúcar ¡Guau! ¡Qué necesaria es ahora mismo! ¡Es impresionante! Para hacer... ¡La ciencia! ¡Lo hace realidad! ¡Es impresionante! La poción de... Y luego a la... Bájate y cógela ¡Yú! Y ahí hay más Vamos Al menos estamos sacando algo de provecho Yo qué sé ¡Puta caña de azúcar! A ver, es útil Sí, vamos Ahora mismo... Para hacer papel, para hacer libros, para hacer estanterías, para hacer superarmas Baja Baja ¿Tú sigue? Sí, sí, lo que estoy mirando Ya nos encontraremos... ¡Uh! ¿Se te ha parado? Vale Ya nos encontraremos algo que nos... ¡Má hielo! ¡Joder! ¡Má hielo! O sea, un poquito está bien, pero... Mira las coordenadas por si acaso estamos volviendo Espérate un momento ¿Dónde se guardan las capturas? ¡Joder! Sí, no, esto es un problema No sé dónde se guardan las capturas de pantalla ¿Te das cuenta que si nos perdemos en el infin... O sea... Que sepas, Ángel, que sepas, Ángel, que yo quiero tortugas cerca de casa, eh? Habrá tortugas ¿Dónde se guardan las capturas de pantalla? Ibas a decir las putas capturas, ¿verdad? Eh... ¡Parece como que el otro puede acabar tú! ¿Dónde están las capturas de pantalla? Ángel, escúchame, estamos volviendo Ya, no, bien, pero no sé Estamos volviendo porque estamos al lado de los mismos cubos de magma, esos que decía yo antes No, esos no son los mismos ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Ha sido el delfín Los delfines a veces te dan el bufo No, era el delfín Pasa, 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 pasa Pero me he cojonado Mira, son delfines ¿Tú sos caña? Bajo el agua, Ángel ¿Cómo va a ser caña bajo el agua, Ángel, por favor? Pero seguimos con el mismo problema No encuentro las capturas ¡Mira el pequeñico! ¡Josema! ¡Josema! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Shh! Es igual, mira como se hunden Mira como se hunden en sí A ver, un momento Yo hago una captura Captura de pantalla guardado como 2019, 06, 17 ¿Cómo se hacía el zoom, por cierto? El zoom en Minecraft Espera No, no hay zoom en Minecraft Eso era un mod ¿Cabemos? 2019, 06, 17 Ángel, si quieres vivir ¡Caba! No, 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 no No me hagan nada Estoy buscando la imagen No, 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 no No lo encuentro Por si acaso luego tenemos que volver a pasar por aquí Yo te espero, ¿eh? No tenemos prisa No te preocupes Estoy buscándolo Sí, 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 sí Tú la encontrarías más rápido No, porque yo nunca hago capturas Pues eso Porque yo me la apuntaría a mano Pues no lo he hecho Fuck, ¿dónde están? Sistema analógico siempre funciona ¿Pero qué haces cavando, tú? No, un hot drumlet Es un mini drumlet Sí Qué mono Ay, qué pequeñito No sabe dónde estamos Hostia No nos ve ¿Para qué tanto cabar si te lo llevan por ahí? ¿Será subnormal? Tú calla y ¡Toma, una aldea! Hostia Uy, qué chula está esta, ¿no? Ya ves, es más bonita que la otra Este es él Eh, ¿cómo te lo explicamos? Sigo sin saber volver a las coordenadas Bueno, vamos a ver aquí lo que hay Vinieron los conquistadores una mañana Bueno, que está súper bonita esta aldea, ¿eh? Aquí en... Aquí tal Robale, gumiales todo Porque total, no vamos a... Aquí sí que sería un buen sitio Para hacer la granja aldeanos No, la granja aldeana la quiero al lado de casa Mira, herrero Oh, ya lo ha gumiado todo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Había algo? Obsidiana, parece Bueno, no hay mucho más tampoco, ¿eh? No creas que... Bueno, está claro que... Estos aldeanos es que aún no tienen oficio, entonces no Ni cofre, ni cofre, ni nada Cofre es había uno Pero oye, mira, es algo bueno saber que tenemos otra aldea aquí Coño, qué guapo están las casas ahora, ¿no? Las han mejorado bastante Que sí, que sí, que sí Que se han puesto un montón de cosas Y mira esta aldea con los estos de... Que sí, que sí, que es una pasada Que sí, que han mejorado la generación de mundo ¿Dónde estaba esto? Que es un alto horno Creo que solo vale para comida pero lo hace más rápido O al revés Hay uno... O sea, hay como dos tipos de horno Uno que solo hace comida pero lo hace más rápido Y otro que solo hace minerales pero lo hace más rápido Entonces si tienes los dos, pues... Los pones donde tal Ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda Madre mía, Ángel, de verdad, ¿eh? ¿Me estás diciendo que estamos perdidos? Sí A no ser que estén descargas, sí No están descargas No están imágenes Sí, estamos perdidos ¡Uh! Que se me salen las gafas Estamos perdidos porque además ni me suenan las coordenadas Además creo que estábamos en el menos 700 Y ahora estamos en el menos 4.000 Y estamos en el menos 3.300 Es que es para darle Es que es para darle Tenemos Un serio problema, ¿verdad? Bastante serio, la verdad No te voy a mentir Estamos perdidos Sí Estabas grabando tú, ¿no? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevaremos 39 minutos Bueno Puedo seguir buscándolo Pero no Voy a buscar en YouTube Dónde están las cartas Minecraft Minecraft capturas de pantalla Dónde se guardan No dan nada Las putas tortugas de la mierda F2 Se guarda actualmente la carpeta capturas de pantalla El directorio .minecraft ¿Dónde está el directorio .minecraft? .minecraft ¡Oh! Screenshot Las tengo ¡Madre mía! Precioso La tengo Tengo las coordenadas, Josema Ya era hora A ver ¡Toma! Sí que hemos ido lejos Tengo Tengo amiguitos nuevos ¿Qué amiguitos? Hostia, que es una aldea Que está flotando en el agua Que sí Que es una pasada Te estoy diciendo Que han mejorado un montón La generación de mundo, ¿no? Madre mía Dilo más veces Te he dicho que sí Que es una pasada Que aquí hay que volver Solo por lo bonito es Vale, ahora ¿Qué más nos podemos llevar? Están completamente aislados Del resto del mundo Eso es bueno Y la casa está hecha de arcilla A mí esta es la arcilla Tienen el golem Tienen piedras Bueno, tienen mucho más Pero son maldita Sí, sí Bueno, que ya tengo las coordenadas Hoy 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 Sí, sí Vámonos para casa Corre 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 Que viene el primo Que viene el primo Que viene el primo Adiós Volveremos Cuando vayamos a terminar Volveremos Exacto Este es un sitio maravilloso Para hacer una granja de hierro Pero ideal además En mitad de la nada Bueno ¿Quieres que te diga coordenadas? Vamos a seguir explorando ¿No? Ya Pero si nos alejamos mucho más Te puedo decir las coordenadas Y mientras vamos para allá Exploramos Vale Mientras tanto Voy a poner esa caña de azúcar A ver A ver Menos 800 52 70 Menos 648 8, 5, 2 6, 4, 8 8, 5, 2 6, 4, 8 Vale, a ver Quieto, quieto, quieto Coge esa caña y dímelo A ver Vale Tienes que ir recto O sea Por donde estás yendo Dime las coordenadas Menos 8, 4, 2 6, 4, 8 O sea Hacia allá No Hacia la No Mal, mal, mal En dirección contraria Menos 8, 4, 2 No, vamos bien Posema Posema no Vale, va Dime tú Dígame Toma por el culo Pues si estaba siendo en revés Tío ¿Por aquí? Sí, por ahí Exacto Menos 8, 4, 2 6, 4, 8 Estás yendo Así bien Así bien Pero es así Un rato largo Sí, sí No pasa nada ¿Cuántas chistes o algo, Ángel? Si me pusiera Cuántas chistes Entreténme No, no, no Mira los delfines Qué bonicos Sabía que volveríamos por aquí Ya, seguro ¿Cuánta caña de azúcar llevamos? Bueno, yo llevo 35 Está bastante guay Yo tengo 19 ¿Nos podemos poner a construir La granja de caña? ¿La caña de azúcar? No Bueno, vale Lo que vamos a hacer Si nos da tiempo Es llegar a casa Y tengo que hacer el portal No el del nether El portal dimensional Josema Oh Guau Ahora puede ser Un buen Hostia Hay una rabina bajo el agua Ahora puede ser Un buen momento Para el lore ¿Sabes? Como no tengo otra cosa Más que hacer Que hablar Está haciendo En dirección contra ella Ahí Madre mía Pues no nos queda Mira Mira el agua Por si encuentras algo Uh, aquello que es No, no Bueno, si hubiese un templo Eh, eh, eh No, no, no Hay un barco Pero olvídate Ángel ¿Qué? Perdón Esto es real Acabamos de encontrar Otra aldea Es otra aldea, sí Eh, espérate Te has apuntado Las coordenadas De la otra Sí, sí, sí No, de la otra no Pero me voy a hacer La de esta Como ya Captura de pantalla Otra aldea No, pero vamos a pasar Bueno Es que no nos va a dar tiempo Entonces A nada más No sé más Que necesito hacerlo otro Porfa Que sí, que sí Saqué al Ay, que tienen pequeñicos Saqué al herrero Si lo tienen Y poco más Sí, sí Lo que voy a hacer Me estoy llevando Jolín, pero que son preciosas Las aldeas, eh Uh, me voy a llevar esto Podemos tener libreros Toma Uh, que tienen libros No os miro en la otra aldea Si tenían libros Se me hace calabaza Eh, no, no No os estoy robando Os lo juro Os lo prometo ¿Qué? ¿Qué qué? No, no, que Uh, toma Pa' pociones Pero madre de Dios Esto es precioso Si ves librería Róbalo todo Brote de abeto ¿Quieres un brote de abeto, Ángel? Sí ¿Tú crees que es buena idea Tener un brote de abeto? No sé A ver Madre mía, pero que aquí hay un montón de peña Es más grande, ¿no? Esta que la otra Es enorme, es enorme Es enorme Oh, es miralda Patatas ¿Tenemos patatas? Ya teníamos patatas No teníamos patatas Ah, pues yo tengo el inventario Como tropecientas patatas Como Chopocientas, ¿era? Sí, era Chopocientas Armadura de hierro de caballo Toma Mejor día de exploración del mundo Bueno, ya hemos saqué a esta gente O hay más Siempre, Ángel ¡Eh, mira qué guapo! Mira el alto horno Podemos llevárnoslo, la verdad Y mira, ahí Me llevo también estas de armaduras Me llevo el alto horno Yo ya me Yo ya saqué al alto horno Otro alto horno también, perdón De la otra De la, bueno Te lo estás llevando todo, ¿no? Como un buen gumio Sí, sí Eh, nos vamos, va Quizá deberíamos dormir No, 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 no Olvídate Vámonos ¿Lo has saquéado todo? Sí, no O sea, bueno Ha quedado algo más Pero no sé No, no veo mucho más de valor Espérate Voy a quitar esto Y así podemos ver la 15 de carbón Por una esmeralda Esto se puede maximizar No hay vacas No, no Vacas no hay Pero que aldea más chula, tío Ojalá no se hubiera tocado esta Ya ves Fel Cago en la leche Cago en la leche Nos ha mandado a la peor A la peor de todas Cago en la puta No, si hubiésemos a ir andando Va, Josema Que si se hace de noche van a morir Que sí, que sí, que sí Que es un segundo Que estoy buscando Vamos, palipos, termina Se va No, se van a morir Se van a morir Que no se muere, mierda Vámonos Se mueren Se mueren Estoy aquí Se mueren Recógeme Mira el pequeñito ¡Huye! ¡Métete en casa! ¡Ya volveremos! No hay escapatoria Con una horda Hijos de puta No, si cuando vengamos No quieren que volvamos No, no, esto está claro Ahora están diciendo ¡Madre mía! Las leyendas serán ciertas Aquellos Los exploradores que Los exploradores que con Iba a decir algo bonito Pero no me iba a salir Mira, ahí está el hielo ¡Ay! ¡Ay, carmena! ¡Para, pa, pa, para, para! ¡Ay, carmena! ¡Ay, carmena! ¡Hostia! Tengo que subir Voy a aprovechar Y voy a ponerme a subir Un vídeo de... Pero ahora no Que estás grabando Y te voy a reventar el ordenador ¿Qué va? A mí no A ti sí Aquí esas cosas no se dicen Señor, tú que bendices Los pájaros del monte Bendices el alimento Que vamos a tomar Por este pan Por este don Te alabamos Te alabamos Te alabamos Por este pan Por este don Te alabamos Señor Bendícenos Señor Bendícenos Y nos vamos a tomar A quien lo cultivo A quien lo cosecho Y a quien contacto Hasta luego ¡Hijo puta laquero! ¡Qué niqui! ¡Ah! Pensé que me hubiese sido tú ¡Hostia, hostia! Ángel, Ángel Ángel, coge el barco Coge el barco Y vente para acá ¡Ángel! Espera, espera, espera Espera, espera Vale Hay que hacer el movimiento muy rápido Vale Está aquí, está aquí, está aquí Vale, ya está ¡Ay! Que se unió ¡Se ha murió! Vale, espera Tranquilo Píralo, píralo, píralo ¡Ah! Es que no lo puedo coger ¿Por qué? Sube, sube, sube ¡Uy, los drowners! Sube, 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 sube ¡Angel, que vienen! Ya lo he puesto Súbete ¡Corre! Vaya cómo se ha complicado Todo esto en un momento, ¿no? Sí, sí, ya ves Juli Y todo por bajarte Porque no paraba de cantar Señor, tú que venís ¡Joder! ¡Ay, Ángel! Para un hipoteen Ahí se adivina paraula Veis, saca esta taula Y nos andres igualmente ¡Mira qué barco! Ángel, ya tenemos comprador Es comprador Muy comprador Para el chalet ¿Ah? Nos salió así de pan Espera, espera Que este está sobre la superficie Es que no va a costar mucho Pillar las cosas Mira, ves, aquí está ¡Tuma! Protección contra los... No sé qué Los atropodos No Protección 1 Ah, eso es bueno Eh... Ángel Siempre hay dos barcos, eh Digo, dos cofres en el barco Bueno, si ya estaba uno ¡No! Eso lo acabo de coger Eh... Pero si te has dejado cosas Sí, pero porque no me cabe en nada más A mí me cabe aún un poquitín de algo Escúchame, eh... Toma Tú tienes... No, puedo dejar esto ¿Eh? Un cofre Deja mierda Que no quieras Eh... José, me hay gente echándonos ojitos Por ahí a la derecha, eh No te... Joder, madre mía Me da fiesta al moco Una pluma, ¿no? La pluma para las flechas La pluma vale Las plumas valen Eh... Joder, es que no me puedo librar de mucho, la verdad No, no Me vale todo Da igual, da igual, da igual Vámonos, va Ya, ya está todo Vale Sigue... Sigue para allá Ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí estamos perfecto Ahí estamos perfecto Si seguimos recto En 800 bloques Encontramos la casa De hecho, esto es el final ya del hielo Pues llevamos 51 minutillos Eh... Vamos a... Vamos a llegar Oh, mira, mira, mira Mira ese polo norte Ese oso polar Parece el típico del National Geographic Del ya del hielo Qué triste Nos estamos cargando al puto mundo Sí, sí, ya ves Coge la... Caña Joder Y luego tienes que ir a tu izquierda A lo mejor no cojas la... Bueno, pasa corriendo Pasa corriendo Que es la vida sin... Y deja la puta la araña Como nos busca ¡YAAA! No, 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 no Josema, Josema Josema, Josema Izquierda, izquierda Izquierda Está yendo mal Está yendo en completa dirección contraria ¿Por aquí? No, no Mal, mal, mal Izquierda, izquierda Recto, 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 recto Izquierda, izquierda Mal, mal Izquierda, izquierda Ya, ya, ya Recto, recto, recto A la derecha A la derecha Exacto, muy bien Buen chico Hijo de mi Turraza Ya recto Donde está esa caña de azúcar Y ahí hay que parar ya Y ahí solo hay que hacer... 600 bloquecitos Mira la araña Que nos ponen los 8 ojitos esos Ahí es tan bonito esto Eh... Sí, lo que has dicho La miniatura Pues no tengo... Lo que he dicho La miniatura Eso lo he dicho ¿Hace cuánto? No sé Cuando he dejado de seguirte el hilo Mira Ahí hay una antorcha Mira, así en la casa Ah, no, no en la casa ¿Sí que es? ¿Vas a dejar el barco aquí? Bueno, vale ¡Hostia! Que esto es un aldeano zombie Ángel Por favor Los aldeanos Ah No, no es la nuestra Sí La nuestra aún está lejos Pues entonces esto es otra aldea Los aldeanos zombies ¡Cuidao! Lo he visto tan cerca Los aldeanos zombies Spawnean de normal también, eh Ah, vale Sí, claro, sí Estamos demasiado lejos Eh... No... Sí Aquí metidos Aquí métete, métete ¿Dónde vas tú, chulo? ¡Hospia! ¡Ángel! ¡Ángel! Son más listos ¡Adiós, Ángel! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! Aguanta, ey Me tienes que hacer TP ¿Estábamos tan cerca? ¿Tan cerca, Ángel? Ya, ya, ya Bueno, lo hemos intentado Ahí tienes todas tus cosas Bueno, tenemos una enderpearl Al menos Tienes dos cascos ¿Pero qué haces esa pechera de cuero? Tienes ahí una con de hierro Ya, pero me voy a ponerla guapa Ay, perdóneme usted Que está... Que está... Que está es baile de fase Eh... Toma, Ángel, pa' ti No, efectivamente Eso... ¡No! ¡Es una torre pilayer! ¿Qué? Que es una torre de los malos Ah, apuntalo Que eso nos da una gran experiencia también Pero no podemos entrar ¿Por qué? Porque si entramos Luego cuando veamos a nuestra aldea Empezará una raid ¿Por qué? Porque sí Porque eso funciona así No... Josema, hay que hacer un rodeo Voy a apuntar las coordenadas Espera Mira cuántas cosas nos hemos encontrado en un momento Ya, 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 ya En Minecraft, exploración Vamos a dar la vuelta No te puedes ni acercar Porque si nos acercamos Escucha Si nos acercamos Empezarán Mira, vacas Perfecto Eh... Empezarán a salir pilayers Nos atacarán Y si los matamos Cuando vayamos al pueblo Empezarán a venir pilayers al pueblo En plan como... Esas para ti, Ángel Y las raíces son como complicadas de hacer ¡José! ¿Quién tengo detrás? ¡Ay, si eras tú! ¡Joséma! ¡Deja que se acerquen! ¡Deja que se acerquen aquí! No, 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 nada, olvidad Es que jodín, en el rodel Cuidado con el creeper, Joséma, cuidado Vale, las arañas ya no atacan ¿No ha soltado cuero? Que no atacan Dicen una polla Que no les ha atacado, que me ha atacado primero ¿Y a mí? Porque estaba en la oscuridad ¡Sal de ahí! ¡Eh! ¡Míralos! ¡Uy! No te acerques a ellos, por favor Que si te acercas a ellos, se acabó O sea, se acabó, no, pero que pueden matar A todos los aldeanos Parece eso y hay que hacer Sí que sí Una muralla No te veo, Ángel ¡José! Ya me ha acercado uno, Ángel Me acabo de acercar uno Ya, 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 ya No, 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 pero da igual O sea, te ha visto, pero no es el de... O sea, hay que matar a... Hay que cortar la torre Joséma, aquí, aquí, aquí Para que funcione Tienes que matar al de la bandera, creo Habrá que buscar también una casa de esas del bosque Y aguantabaca Mira, pida tú la caña de azúcar que hay ahí a la derecha ¿Qué caña de azúcar, Ángel? La de allí ¿Cuál? ¡Oh! ¡Cumbaya, cumbaya! No me sueltan nada A mí así, dos de cuero Qué poco Puta, qué oferta Bueno, oye, ha sido un episodio productivo con la tontería Sí Vale, ven por aquí Esto me suena ya, eh Sí, estamos... O sea, estamos ya... Nos hemos desviado un poco hacia la derecha Pero es por aquí Imagina que encontramos el botón del spawn ¿Qué botón, Josema? ¿Qué botón? ¡Ay, es verdad! ¿De qué estás hablando? No sé... No quieres empezar este juego No he muerto ni una sola vez todavía en esta serie Tranquilo, Ángel Que la primera vez será por mi culpa No, sí, seguro Hasta que llegue ese momento Prefiero mantenerme virgen Ángel, lo siento Jolín, qué ganas tenía de jugar a Minecraft, tú Que tenía que pasar a decir otra cosa Ah, a ver Ganas de meter la chorra en algún sitio también, pero... Pollo ¿Dónde está la puta aldea? ¿Me estás siguiendo? Sí No me has perdido Ya la he encontrado ¿Ya la has visto? Sí ¿Ya estoy en ella? Yo no ¿Qué dices? Ah, vale, me había pasado No estaba tan en ella Madre mía Madre mía Madre mía Lo primero que voy a hacer, Ángel ¿Sabes dónde puedes hacer tu portal dimensional? No te he oído del todo ¿Pero qué? ¿Sabes dónde puedes hacer tu portal dimensional? Iba a hacerlo bajo la casa No En lo alto de la torre En lo alto de la torre esa que tenemos que construir Tanto para bien mutuo como para ti No sé yo qué decirte Que sí, que sí, que sí ¿Cuánto llevamos de tiempo? Llevamos 58 minutos Podemos hacer un episodio un poquito más larguito Tenemos piedra normal No, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa ¿Quieres hacer que lo hagamos bien? Verás Vamos a poner a quemar piedra Vamos a hacer con ladrillos de piedra Oh, vale O sea Puede quedar mejor, ¿no? Vale, pon en todos los hornos a quemar piedra ¿Cómo funcionan los altos hornos, José? Ah, solo valen para el ingotes Nada, olvídate No valen para esto No, o sea, no queman piedra Solo valen para el ingote Eso no es un alto horno Sí Ah, pues sí Solo valen para hacer lingotes Entonces voy a sacar esto de aquí Lo voy a poner aquí Eh, si me das carbón Te... Eh, ahí en todos lados Tan solo tienes que encontrarlo Tan solo tienes que creer en ti Uh, cómo huele a cena tú Pues en mi casa no En mi casa me toca hacérmela a mí Uff No sabes la mala suerte que tienes Pues sí Porque va a ser acabar esto Tener un montón de hambre Y decir ¿Qué me hago de cenar? Y es en plan de Ah Ah ¿Qué puedo...? ¿Qué tenía yo? Mira, Ángel Toma ¿Qué? Eso para ti Eso para ti Mira, piedra lisa Vamos a usarla Para la... Para esto ¿Vale? Por cierto, eh... Te he dejado aquí armadura Que no... Bueno La armadura esa para quien la quiera Realmente Uh, que no tengo botines Pues ya tengo botines Para la guacha mañana Cuando se ponga a jugar seguramente Calla Ay, sí, cierto Perdón Perdón El lore Es porque me ve como... Calla, el lore Eh... ¿Quieres...? ¿Las escaleras se pueden pulir? O...? Sí, claro, claro Las escaleras de ladrillo Hay que hacer ladrillos de piedra Que eso se hace con... Si coges piedra lisa Te saldrá para hacer los ladrillos Espera, Ángel Prefiero hacerla así ¿Con qué? Con esto, con esto ¿Eso? ¿Eso son ladrillos de piedra? Ah, pues voy a hacer ladrillos de piedra Literalmente se llaman ladrillos de piedra Ángel, yo qué sé No soy científico Bueno, tú sigue trayendo piedras ¿Cómo de alta la quieres? Quisiera que fuera tan alto como la luna Lo veo complicado Gua, tío ¿Sabes de qué tengo ganas también? Ángel Dime, dime, dime Ah, me digo No me va a preguntar el hijo puta No, sí, sí, sí Del... Me falta más ladrillos de piedra Del diet light Ah, sí, es verdad Eh... ¿Mañana por la mañana haces algo? Fíjate tú por dónde Mañana por la mañana estoy libre Pues mira Perfecto Mañana por la mañana Dying light Pero no... Bueno, ¿a qué hora? No sé, cuando digas De hecho Hace tiempo que no madrugo A ver Que yo Es mi primer día de vacaciones De verdad Tampoco quiero yo Volverme loco ¿Tienes piedra lisa? Toma Dame Toma, yo todavía cambio esto Eh... Crafteame un poco más de esto Porfa ¿De qué? Que no sé cómo se craftea Josema, de esa Que no sé cómo se craftea Piedra lisa Sí, de esa De esa No sé cómo se craftea Por cierto ¿Sabes que ahora El personaje de Minecraft Es medio bloque más alto? No No lo sabía Pues ahora Puedes poner los bloques estos De tres en tres En vez de dos en dos ¿Cómo cojones se hace La puta piedra lisa? Si tienes piedra lisa En la mano Creo Si tienes piedra lisa En la mano Te tendría que salir En la mesa de crafteo La La El crafteo Pues no, no No me aparece Pues Igual No hagas nada Ah, sí No Lo estoy buscando No, de igual De igual Me cago en la puta Lo he tomado por culo Abro Minecraft web Y ya está Busco piedra lisa ¿Cómo hacerla? No hay una aplicación De hecho Que es en plan No sé Seguro A la fuerza Como aquella vez Que buscamos Co Hostia puta ¿Cómo se hace? Esto tiene más Jo Hay que usar diamantes Macer Piedra lisa Creo que hace Creo que es usando El cortapiedras Adiós Puede ser Es verdad El corta Y no Tenemos un soporte Tenemos un soporte Para pociones ¿Desde cuándo? Dos soportes De nada Ah, los has pillado tú De las aldeas Sí ¿Qué necesitas? O sea Es que no sé Cómo hacer piedra lisa Ladrillos Ladrillos Espérate, espérate Así de alto Te va bien Un segundo Me cago en Dios ¿A que va a ser La chorrada Más grande De toda la historia? Que lento eres Chico Dame Ah, ya no la quieres Pues ahora sí Ahora la quiero yo Por cabezonería Si la hace Si la hace La uso Pero Que yo que sé Que si si te alta Te parece bien Más alta No Coño De Hasta arriba del tono Me refiero Hasta donde tengo yo Los bloques Eh, claro Hombre Pero tú los tenías Más bajo Yo los he subido más Me cago en Dios Cómo se hace la puta Piedra lisa Es que me hace falta Más piedras Y que no puedo Hacer nada De momento Poner las escaleras Vale Sí que necesitamos Un cortapiedras No pasa nada Las escaleras van a ser Las escaleras van a ser De roca ¿De roca? De roca ¿Hazla de ladrillicos? Oh, no Porque me puedo morir Oh, guau Cuánta Información Me ha dado La mierda Esta ¿Tienes cobblestone? Tengo una puta mierda Eso es lo que tengo Me cago en la puta Cómo se hace La puta mierda Estoy buscando Cómo se hace La piedra lisa Lo que será Con el cortador Toma ¿Qué? Si tienes en la mano Ah, vale Claro ¿Te los tienes ahí? Ya, ya, ya Jolín, pues sí que tenías tú Ya me sobran Ya no necesito más Ya da igual Lo que sí es que va a hacer Falta dormir Madre mía No puede ser más incómodo esto Esto porque al señorito Le antoja una torre Bueno, pero por suerte Los poderes dimensionales Son más fuertes En lo alto Guau, Ángel Qué bien traído, eh Sí, sí Me cago en Dios Cómo se hace la piedra lisa Pues se va a dormir ¿Cómo se llamaba La web esa De Minecraft técnico? Yo qué sé Vamos a dormir Sí, sí Estoy bueno Voy para allá Uh, terror Uh, coña de azúcar Chaca ¿Cuánto vimos de vídeo? Un momento José, ma No te pases el vídeo ¿Es así? La piedra lisa Me cago en la puta madre No se puede hacer No se puede hacer la piedra lisa No se puede hacer Ya lo sabía yo No te pases el vídeo Anda ¿Qué más quieres ahora? ¿Qué cuánto llevas de vídeo? Ah Eh Llevamos una hora y siete minutillos Pues lo vamos a dejar aquí Podemos acabar la torre En un momento Si me lo das Si me das todos los materiales Y los tenemos Claro Tráemelo, va Yo creo que no O sea, no nos va a dar Nos va a faltar Nos va a faltar piedra Nos va a faltar piedra Nos va a faltar piedra Tengo 40 para ti ¿Ladrillos? Sí Pocos Con 64 Opuenas de puestona Oh, hemos llegado Ve poniéndolos No hace falta que me los subas Bueno, sí Mejor súbemelos Dámelos Y vete tú a por recogerlo Solo 20 igual Es que eso es muy poco No nos va a dar Bueno Pon a quemar No sé si nos queda siquiera piedra Para poner a quemar Eh Nada Esto para el próximo episodio Estará hecho Pero cortamos ya Nos queda nada No nos queda nada Nos queda bastante O sea, no, perdón Es verdad No, sí que tenemos piedra dentro Pero no de Pero que entre que la quemas y tal Se nos va a hacer tardísimo No No tenemos ni piedra Pues eso te digo Tendrás que hacerle Una cruz, ¿no? En plan así Valle de los En plan valle de Es un portal dimensional El resto de cosas que digas que es O sea, a ver Hay piedra Pero claro Está aquí Uy, aquí nos falta carbón Pásame La que te quede Voy, voy Espera Estoy poniendo aquí Toma, tengo esto de momento Toma, mira Ángel Esta piedra es la que Tiene que estar Arriba del todo Poquísimo Esa piedra Pero que arriba del todo Habrá un portal Habrá una zona A la grande Para hacer un portal dimensional A ver si te crees que esto es De 3x3 Ah Yo pensaba que sí Hombre, pues no A ver, va a haber que hacer algo guapo ¿Te pongan torchas por dentro? Sí, porfa Madre mía Cómo ha cambiado el episodio, ¿no? Ahora somos súper educados Hijo puta Para mantener un poco Para no cambiar las costumbres Sí Siempre es importante No nos quedan piedras Hacen falta muchas más Esto es como la Catedral del Mar Cuéntame esa historia La Catedral del Mar No tengo ni idea, Julio Se acabó el vídeo Corta Me parece bien Bueno, pues Hasta que hemos llegado Como he dicho siempre Chao Apúntame aquí Apúntame aquí Grabame, grabame, grabame Ay, de verdad Josema Salta, salta No, que me mato Notch Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Zaga? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh, date Josema Que tengo 26 niveles 26 niveles Josema No me lo Tengo 26 niveles Más te vale que te desconectes Te doy 3 segundos 1 26 niveles 2 Te lo digo de verdad No me mates 26 niveles Corta el vídeo Te doy 3 1 Josema 26 niveles No voy a caer en tu juego 26 niveles Que no me matas Si me matas, ¿qué? Dilo Que tengo 26 niveles Que es todo ¿Y qué? Yo tengo 3 Ah, tu Espérate un minuto Chao Cuántas capturas